Hace un poco más de un año, Fito Páez lo había anunciado, de este atrevimiento de decir por qué no, esta odisea musical, como la llamó él, de hacer una relectura de esas 14 canciones, todas convertidas en himnos y en clásicos, que comienza con El amor, después el amor, y termina con A Rodar Mi Vida. Sí, ese clásico disco, el más vendido en la historia del rock, cumple 31 años, y Fito Páez que viene de gira, que viene también de Llenar dos Vélez, que tiene una serie, que de pronto estamos todos hablando de este trabajo, porque claro, se propuso rehacer estas canciones, vestirlas con nuevas pilchas, y llamar a otros músicos también, a otros artistas, a otros cantantes. Están de diferentes procedencias, diferentes generaciones, de diferentes países, está Chico Huarqui, por ejemplo, está Marisa Monche de Brasil, está Mon Laferte, está Niki Nicole, Lali Voz, Catriel, está Irre Incide, Andrés Calamaro, en este trabajo, y podemos escuchar estas canciones, porque ya está en todas las plataformas, un amor después, el amor 92, 92, 23, así le puso él como para decir, bueno, tiene un nuevo sello, la impronta de este año. Lo presentó en conferencia de prensa, se animó también a responder preguntas, como por ejemplo, ¿qué sigue después? ¿Y ahora qué? Dicen los periodistas, y decimos todos, después de esta obra de cumbre, y de relectura de esta obra de cumbre, todo eso lo cuenta en esta conferencia. Estoy muy feliz, por varios motivos, esta obra, esta odisea, llevó un año, literal. Fue muy hermoso, porque me permitió colaborar con un montón de artistas en muchos lados del mundo, y conectar a través de la música, y eso parece un dato menor, no lo es, en definitiva, jamás. Porque la música es uno de los instrumentos hoy en el mundo, que permite conectar los corazones, y generar algo, salida un poco de la realpolitik, o de los movimientos ligados a la coaptación de votos, y como si ese fuera el único motivo de existencia en este mundo. Bueno, no, existen las humanidades, existen las artes, la ciencia, y nosotros nos tocó una parte muy hermosa, que es estar metidos adentro de este lenguaje. Entonces, feliz porque duró un año, porque fue muy hermoso, porque pasó de todo en el medio, y qué más que una odisea, qué más que eso quiere alguien, que vivir una odisea, que pase de todo, y que termine todo arribando al puerto maravilloso que terminó siendo el disco. Mirá, la música lo que tiene es que es inmensa. O sea, podés seguir estudiando, podés seguir investigando acá. El otro día pensaba que iban a hacer un disco tipo Galo Dylan, con dos violas, bajo, guitarra y papear. En un momento me levanté así, intenté algo y funcionó, y dije, a lo mejor puedo ir por acá. Y por otro lado, no, a veces, al otro día decís, no, a ver si me invento otra cosa, que no sea lo primero que tenga ganas. Y en ese sentido, la música, el estudio, el trabajo, el laboratorio, porque este álbum es un álbum de laboratorio, claramente, en el sentido que se investigó mucho sobre cómo arribar o abordar tal situación ya instalada en el inconsciente de los demás, bueno, cómo hacemos también, y cómo jugamos, y cómo, cómo... Bueno, para eso hubo que jugar un montón. Las versiones no eran exactamente las primeras que uno tiraba, o eran algunos sí, otros no. Entonces, el laboratorio es permanente en uno, o sea... El amor, después del amor, el disco...